Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Caballeros, ¿qué sentimientos puede experimentar un hombre cuando su esposa le es infiel? Probablemente no los mejores, pero se sentirá aún peor cuando descubra que su mejor amigo está involucrado en esta traición. Así que, caballeros, la historia trata sobre un adulterio en un soleado domingo. Llegué en el auto de mi esposa por un par de nuevas sillas de jardín, cumpliendo con esta tarea. Decidí sintonizar el programa This American Life en el canal de NPR y sumergirme en las fascinantes historias que ofrecían. Mientras conducía, un libro mencionado en la radio llamó mi atención, obligándome a apuntar su título. Aferrándome al volante con una mano, rebusqué en la consola central con la otra, sintiendo el mango debajo de las fundas de CD. Surgieron varios objetos aleatorios de las profundidades, un envoltorio arrugado de miel, un paquete de bebida de Starbucks doblado, un cuarto de dólar, incluso un peine plegable. Pero entre este surtido, mis dedos encontraron algo inconfundiblemente reconocible, un paquete de anticonceptivos. Me sorprendió la sorpresa y aflojé mi agarre en el volante por un momento, casi saliéndome de la carretera. Son estos momentos los que quedan grabados en la memoria, reproducidos en una aparentemente interminable cámara lenta. Con cada fotograma, un Toyota rojo pasa a mi izquierda, conducido por una chica pelirroja con un pendiente en la oreja. Al volver mi mirada a la carretera, noté que el velocímetro se mantenía firmemente en 34 millas por hora. Partículas de polvo se asentaron en el tablero, recordándome que el tiempo está pasando. Anticipando el próximo semáforo verde, sentí un sentido de confianza. En el reverso del parabrisas, es visible una colección de escarabajos aplastados, evidencia de viajes pasados. Pero cuando saqué la funda de CD, sus bordes dentados arañaron mi muñeca, tomándome por sorpresa. Sensaciones inesperadas interrumpieron el curso de mis pensamientos, impidiéndome mantener claridad mental. En medio de esta confusión, surgió la pregunta, ¿alguna vez me he preguntado a mí mismo, es esto mío? ¿Alguna vez ha cruzado por mi mente el pensamiento de la infidelidad? Los pensamientos, a diferencia de las imágenes, tienden a ser confusos y desordenados. Quizás estabas preocupado por la culpa causada por el hecho de que accidentalmente revelaste un secreto potencialmente oscuro. O tal vez te venció el miedo. Quizás dudabas de que hubieras hecho algo mal. Registré minuciosamente cada rincón del auto, comenzando por el compartimento de guantes y terminando con el maletero. Incluso abrí todas las puertas y examiné los asientos. Finalmente, mis esfuerzos dieron sus frutos cuando encontré un pequeño paquete debajo del asiento del pasajero, inteligentemente escondido en una bolsa de plástico del supermercado. Desenvolviéndolo cuidadosamente, encontré un pequeño cuaderno de espiral. Mi corazón comenzó a palpitar en mi pecho cuando lo abrí y comencé a desentrañar el contenido. Las primeras dos páginas estaban en blanco y me sentí intrigado. Pero cuando pasé a las siguientes páginas, me encontré con una serie de listas misteriosas. 4, 27, altura 135, sobre 1Ki, 1156 TL, 1511 TL2. Después de contar meticulosamente las notas en mi cuaderno, me di cuenta de que había 32, realizadas durante cuatro meses con un intervalo de aproximadamente cuatro o cinco días. La última entrada indicaba el día siguiente, mañana, 8, 29. Curiosamente, una de las entradas estaba tachada, lo que llamó mi atención. En otras circunstancias, podría no haber prestado atención a estas listas y no habría pensado en su significado. Pero luego, una imagen familiar comenzó a emerger, el horario de mis viajes de negocios. La fecha tachada me hizo entender, fue el día que me enfermé y tuve que quedarme en casa. Inesperadamente descubierto anteriormente, el anticonceptivo parecía transmitir un mensaje que dirigía mis pensamientos hacia los hoteles que visitaba con frecuencia durante los viajes, Holiday Inn, Quality Inn. En el proceso de resolver las pistas, todas las piezas comenzaron a encajar en un único agujero, indicando una reunión programada en el Travelodge o el Holiday Inn al día siguiente a exactamente la 1.30. Esta revelación me golpeó con una mezcla de horror e incredulidad. Desesperadamente esperaba que mis suposiciones estuvieran equivocadas, que hubiera alguna explicación alternativa. Pero la presencia de este anticonceptivo como testigo irrefutable parecía confirmar el peor escenario posible. Tuve que admitir la dura verdad, resultó que mi esposa tenía un romance constante que duró cuatro meses. Esto me hizo perder toda esperanza de que esto fuera solo un incidente aislado. La evidencia mostraba que reprimente me había engañado, y no solo eso, sino con serias intenciones. Tenía un sentimiento inquieto, ella mantenía una lista secreta y evasiva. Esta revelación me golpeó como un ladrillo. En lo más profundo, sabía que estaba al borde de perderla, y al mismo tiempo, emociones conflictivas se desataban en mí. Por un lado, no podía negar el resentimiento y la ira acumulada hacia ella, considerándola indigna y no merecedora de atención. Pero por otro lado, aún había amor en mi corazón, y era increíblemente difícil dejarlo ir. La difícil tarea de enfrentarme a ella se cernía ante mí, y no podía sacarme de la cabeza la idea de que tendría que enfrentar esta dolorosa verdad. El solo pensamiento de tener que lidiar con las consecuencias me llenaba de miedo. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Cómo puedo encontrar a otra persona? En ese momento, sacudí la cabeza, cerré los ojos y me di cuenta de que estaba completamente perdido. Las dudas se colaron en mi cabeza. ¿Estaba involucrada en algo ilegal? ¿Estaba llevando un negocio secreto a escondidas? ¿Por qué mantendría tales secretos? ¿Y si su afecto cambiara hacia otro hombre o incluso una mujer? La incertidumbre y la confusión me abrumaron, y me encontré enredado en una red de emociones. Sin tener suficiente información sobre la situación, me sentí completamente perdido sobre cómo acercarme a ella y comenzar una conversación. Pensamientos sobre lo que ella podría decir pasaron por mi mente. Expresará remordimiento diciendo estas palabras, lo siento, mi amor. No quería que te enteraras de esto. Por favor, encuentra la fuerza en tu corazón para perdonarme. ¿Tengo que dejarte porque cometí un error grave? ¿O tal vez habrá chantaje en sus explicaciones la afirmación de que fue obligada a tener un romance con un hombre desconocido? ¿O tal vez ella echará la culpa sobre mí, diciendo que mi ausencia y sospechas de infidelidad la empujaron a buscar venganza? Los posibles escenarios parecían interminables y no estaba seguro de lo que realmente podría decir. En medio de esta crisis, una sorprendente revelación se me reveló, ella se enteró de mi infertilidad y, en busca de un embarazo, durmió con mi propio hermano. Sólo este pensamiento me puso la piel de gallina, enfatizando la profundidad de los secretos y la decepción que estaban incrustados en nuestra relación. ¿Soy estéril? ¿Por qué no revelar todo? ¿Tengo poderes sobrenaturales como un vampiro? ¿Trabajo encubierto como agente secreto y la naturaleza de mi misión es estrictamente clasificada? Pero, querido, quiero que entiendas que estoy haciendo esto sólo por el bien de mi país. Devolví cuidadosamente el anticonceptivo y el cuaderno a su lugar. Cuando estás abrumado por una profunda tristeza, la parte inferior de tu rostro parece ser atraída hacia la tierra, como si la gravedad la sostuviera con más fuerza. Estaba perdido sobre qué hacer o pensar. Había leído lo suficiente sobre la infidelidad como para entender que una mujer puede tener un romance debido a su propia desgracia, y esto sugería que tal vez yo, en cierta medida, era culpable de esta situación. Mi sentido de mí mismo permanecía intacto. No era el fin de mi vida. Experimenté emociones encontradas, resentimiento, ira, tristeza, confusión. Y en esas horas oscuras, me pregunté si había tomado la decisión equivocada en la vida, si estaba inherentemente defectuoso, si necesitaba convertirme en alguien más. Esa noche, me puse la máscara de una persona conocida. Cuando se reintentó entablar una conversación sobre un libro que estaba leyendo, fingí estar concentrado en el trabajo, diciendo que tenía una semana difícil por delante y que no podía librarme de la ansiedad. Lo siento, mi amor. Me siento un poco retraído, dije. Se retiró al dormitorio para sumergirse en la lectura. Mientras tanto, estaba limpiando los platos y haciendo tareas domésticas. Incluso me quedé allí hasta que ella se quedó dormida. A la mañana siguiente, me vestí apresuradamente, salí de casa y conduje sin bajarme del auto. Para las 10 de la mañana, llegué al antiguo Olidayín. A diferencia de los establecimientos modernos, este hotel permite a los huéspedes estacionar sus autos junto a las habitaciones, evitando el ingreso al hotel a través del vestíbulo. En momentos de desesperación, hay que actuar de manera poco convencional. Debo admitir que no sé cómo engañar. El instinto me obliga a decir toda la verdad, y esta tendencia, por lo general, me beneficia en mi trabajo. Compartir información crea un sentido de conexión, permitiendo que otros reprimentes se apeguen a mí. O tal vez solo finjan ser amigables para obtener conocimiento adicional. Idealmente, espero que todo suceda según el primer escenario. Sin embargo, hace mucho tiempo que renuncié a la idea de que los contactos comerciales puedan considerarse amigos verdaderos. Hola, saludé al recepcionista. Creo que mi esposa tiene que encontrarse con alguien aquí a la 1.30. Su reacción fue sutil. Sospecho que puede estar averiguar la identidad de su acompañante. Una expresión escéptica apareció en su rostro. Solo quiero ver las imágenes de vigilancia. Su duda era obvia. Me temo que no puedo concederle acceso, señor. Con todo respeto hacia usted, hay dudas sobre sus intenciones. Este hotel es responsable de la seguridad y privacidad de sus huéspedes, no de sus investigaciones personales. Existe la posibilidad de que pueda representar una amenaza para esta mujer. Me disculpo por suponer que ella es su esposa sin obtener confirmación. Como dijo mi primer jefe, cuando entró en territorio desconocido, se debería asignar tiempo adicional, ya que rara vez todo sucede como se espera. Si mi vida fuera una novela detectivesca, podría deslizarle un billete de 20 pesos al recepcionista sin ser notado para obtener acceso, pero no soy de los que recurren a tales tácticas. Por el contrario, como negociador y gerente experimentado, soy capaz de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. El recepcionista y yo entablamos una conversación, y pronto se dio cuenta de que sería beneficioso para el hotel si yo observaba los monitores de seguridad en su presencia, garantizando la transparencia de mis acciones. Al darse cuenta de que sí me iba, podría monitorear el territorio fuera del hotel, y él sería impotente para evitar cualquier acción impredecible. Tal escenario podría llevar a consecuencias legales para el hotel. Por lo tanto, quedó claro que, para reducir el riesgo, era necesario mantenerme en los terrenos del hotel. Encuentro una gran satisfacción en llegar a acuerdos que satisfacen a ambas partes. Como gesto de buena voluntad, nos invité a almorzar a Subway, eligiendo para mí un sándwich clásico de atún, y para él, pollo con bacon y aderezo ranchero. Después de estacionar el auto al otro lado de la calle, regresé al hotel, y vimos las noticias locales juntos al mediodía. Durante nuestra comunicación, compartía abiertamente información con él, discutiendo detalles relacionados con el cuaderno y los anticonceptivos. Durante nuestra conversación, él habló sobre su vida personal, compartiendo historias sobre su familia, incluida la prisión de su sobrino y los problemas de salud de su padre. Mientras disfrutábamos de los sándwiches, comenzamos una conversación sobre las calorías de la grasa y diversos métodos de alimentación, durante la cual mencionó su intento de seguir la dieta Atkins. Estuvimos de acuerdo en que el aspecto más difícil de cualquier dieta es mantener el peso alcanzado. Fue como si nos hubiéramos hecho amigos rápidamente, sabiendo que probablemente nunca volveríamos a cruzarnos. Exactamente a las 12.50, ella llegó. Después de estacionar el auto en la entrada trasera, la más alejada de la calle, se quedó sentada adentro, absorta en una conversación telefónica. Pude ver claramente su rostro a través del monitor. Después de terminar la conversación, se miró en el espejo retrovisor, jugando distraídamente con un mechón de cabello en sus manos. De repente, exactamente a la 1.30, un elegante BMW azul se detuvo junto a ella en el lado del conductor. Un hombre alto con una mata de cabello castaño salió del auto. Caminó con facilidad hacia la entrada del hotel, entregó la llave de la habitación y miró hacia mi esposa. En respuesta, se reabrió la puerta del auto, echó un último vistazo a su reflejo y caminó con confianza hacia el hombre que la esperaba. Al pasar junto a él, él envolvió suavemente su brazo alrededor de su cintura, atrayéndola hacia él. La puerta del hotel se cerró tras ellos, sellando su momento privado. Nunca he usado el término cackled, ni en conversaciones ordinarias ni cuando se trata de un hombre que ha sido engañado por su esposa. El concepto de esta palabra no se me había ocurrido antes. Su origen está relacionado con el comportamiento del cuco, que pone sus huevos en los nidos de otras aves. Un ave anfitriona desprevenida cría a un polluelo cuco, que eventualmente crece más que el nido y ocupa una posición dominante en él. Aunque no tenía motivos para sospechar que Serry llevaba el hijo de otro hombre, no podía sacudirme la sensación de traición similar a la de un cornudo. En el mejor de los casos, ella estaba saliendo con un hombre que no conocía, tal vez alguien que conoció en el gimnasio o a través de conocidos mutuos. Inicialmente, un romance casual, que se intensificó con el tiempo pero que puede haber perdido ya impulso, nunca se basó en el amor. La idea de un romance es fácil de entender, todos solíamos estar interesados en ello. Pero con esfuerzo y tiempo, puedes recuperarte de tal romance. Al reconocer tu dolor y reconocer las causas subyacentes, puedes elegir volver. El resultado más destructivo sería una conexión con mi peor enemigo, una traición tan cruel que me haría sentir tan insignificante como la suciedad en el zapato de alguien. Se vuelve casi imposible. Esto te hace dudar de la honestidad de tus propias opiniones, que hay un defecto fatal en la toma de decisiones o que simplemente estás atrapado por personalidades falsas. Tal vez fuiste engañado por esta misma Dalila que dulcemente estaba comunicándose contigo, tramando tu muerte. Esta situación no pertenece ni a las mejores ni a las peores opciones, está en el medio, donde se vuelve aún más difícil. Involucra dos traiciones, por parte de tu esposa y por parte de otra persona. Si la otra persona es solo un compañero de golf o alguien insignificante, por ejemplo, el esposo de una amiga de tu esposa, su traición no importa mucho. Es solo otra persona irrespetuosa. Pero si esta persona es tu padre o hermano, un pariente cercano, entonces su traición puede ser aún más dolorosa que la traición de tu esposa. Después de todo, la esposa no está relacionada por sangre. Y aunque pueda sentirme lo suficientemente enojado como para involucrarme en una pelea física con mi hermano, al final, probablemente preferiré darle preferencia a los lazos de sangre y distanciarme de una mujer. La esposa puede ser reemplazada, pero al ver su romance con mi mejor amigo capturado justo en el monitor de seguridad, sentí la anticipación de su próxima intimidad. Él comenzó un romance con mi mejor amigo, Tom, traicionando así no solo nuestra amistad sino también mi matrimonio. Tom fue el padrino en mi boda, y yo, a su vez, compartí este papel con su hermano menor en su propia boda. Estuve con Sherry durante cuatro años y medio, pero nuestra amistad con Tom duró dos décadas desde que teníamos siete años. Él entendía perfectamente lo importante que era Sherry en mi vida, así como lo importante que eran para mí el compromiso matrimonial y la confianza. Esta traición me hirió profundamente y socavó nuestra relación una vez fuerte. Sin embargo, el entendimiento entre el recepcionista y yo era obvio. Nos dimos la mano, confirmando que nuestra amistad no se vería empañada por malentendidos menores, y el alcohol y el baloncesto no la fortalecerían. Crucé la calle y me dirigí al campo de golf. Allí me metí en el auto y empecé a golpear bolas de golf. Con cada golpe, mis palos promedio empezaron a funcionar perfectamente y los pedazos de madera se volvieron afilados y precisos. El golpe de hierro cuatro fue especialmente exitoso. Cuando la pelota se elevó en el aire, disfruté de ese momento de pura perfección, saboreando los momentos fugaces de claridad que hacen del golf un juego tan desafiante y emocionante. Sintiendo un aumento de confianza, decidí llamar a Tom en casa. G.I.P., ¿cómo estás? Saludé a su esposa. Genial, en realidad. Estoy volviendo un poco antes de lo esperado, y quería preguntar si tú y Tom quisieran unirse a nosotros para cenar esta noche. ¿O crees que deberíamos ir a algún lugar? Pregunté a la esposa de Tom. No me importa. ¿Qué tal si nos encontramos en Carouse a las siete? Sugerió ella. Genial. Adiós. Después de esa llamada, me sentí como un ganador, igual que después de aplastar cuatro piezas de hierro. Llamé a casa y dejé un mensaje diciendo que llegaría temprano y acordé encontrarnos en Carouse a las siete. No olvidé dejar el mismo mensaje en su teléfono móvil para asegurarme de que lo reciba. Cuando llegué a casa a las seis, noté que Sherry ya estaba en la ducha. Su bolso de gimnasio estaba abierto en el suelo, invitándome a mirar dentro. Sucumbiendo a la curiosidad, no pude resistirme a rebuscar en su contenido, con la esperanza de encontrar algo notable. Para mi decepción, no había nada interesante allí. Mirando a mi alrededor, mi mirada cayó en las bragas en la cesta. Alizándolas cuidadosamente, las examiné en busca de manchas y pegajosidad. Para mi alivio, no se encontró nada sospechoso. Oye, cariño, llamé a través de la puerta del baño. Necesito Ducharme también. Saldré en un minuto. De repente me di cuenta de que esta podría ser la última oportunidad de intimidad con Sherry antes de que la situación diera un giro para peor. Sea lo que sea que el futuro traiga, permanece incierto. Nuestra intimidad estaba destinada a cambiar, sin duda. Quería expresar íntimamente mi amor por ella, hacerla sentir reclimente la profundidad de mi afecto, demostrarle lo que le entregué y llevarla a un estado de felicidad. Sherry estaba respirando con dificultad, como si acabara de completar una carrera enérgica. Dio un profundo suspiro y se acurrucó junto a mí. Fue increíble, dijo, su voz llena de satisfacción. Tenemos que hacer que estos momentos sean regulares. Estoy emocionada por cómo sucedió todo. Cuando nuestros labios se encontraron en un beso tierno, todas las dudas de que Sherry me amara desaparecieron. La intensidad de este momento hablaba por sí sola. Ella demostró una pasión ardiente y un interés sincero. Aunque dudó al principio, finalmente se entregó por completo a mí. Pensando en por qué decidí casarme con ella, me di cuenta de que no sabía qué pasos tomar a continuación, ya que la incertidumbre nublaba mis pensamientos. Cuando conocí a Tom y a Peck, todo estaba como de costumbre. Tom y Sherry parecían no verse afectados por la situación y no mostraban signos de extrañeza. La sincera amistad que compartíamos como cuarteto permaneció intacta, mi amada esposa, mi amigo más cercano y la esposa de mi amigo. Nuestro vínculo era inquebrantable. La mano de Sherry descansaba suavemente en mi pierna, cada mirada suya estaba llena de intimidad. Su comportamiento irradiaba satisfacción. Tom devoraba entusiastamente pasta, y Sherry y Peck charlaban, disfrutando de una comida juntas. Mi mirada nunca abandonó el plato de pollo, mi apetito estaba desapareciendo, y apretaba distraídamente un trozo de calabacín, haciendo movimientos circulares sin rumbo. El peso del momento se sentía en el aire. Ahora es el momento, pensé, reuniendo el valor para expresar la pregunta urgente que me preocupaba. Sherry percibió mi ansiedad y gentilmente volvió a poner su mano sobre la mía, ofreciendo su apoyo. Algo me está molestando, comencé. Hubo un momento de silencio, y hice la pregunta que me preocupaba. ¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amigo te traicionó? El silencio reinó en la habitación, la anticipación llenaba el espacio. Y si descubrieras que tu esposa está teniendo una aventura con tu mejor amigo, continué, con un tono de vulnerabilidad en mi voz. El silencio se prolongó, inspirado por emociones no expresadas. Seriamente, continué, mi voz plana pero con un toque de aprehensión. Si tal situación ocurriera en tu vida, ¿cuáles serían tus acciones? Sentí que la mano de Sherry se congelaba en la mía, su agarre apretando ligeramente. Sin calmarme, continué hablando como si estuviéramos discutiendo el tema de siempre. Sabes, esto le está pasando a un amigo mío, dije, y me hizo pensar. Tú eres mi mejor amigo. Si descubrieras que estoy teniendo una aventura con P, ¿cómo reaccionarías? ¿Te dolería más que fuera yo o me justificarías? ¿A quién llamarías a rendir cuentas? Una breve pausa llenó el aire, permitiendo que mis palabras se asimilaran. Solo estoy pensando, concluí en voz baja, dejando la pregunta en el limbo, esperando su honesta reflexión. Los chistes ingeniosos y las respuestas ingeniosas parecían haber quedado solo en cuentos de hadas ficticios. Tom sacudió lentamente la cabeza, un gesto lleno de decepción. Sherry miró hacia abajo su plato, y su silencio hablaba por sí solo. Mientras tanto, Peck parecía atónita, sus ojos se abrieron sorprendidos. En ese momento, estaba decidido a transmitirle mi mensaje. No pude evitar notar, dije firmemente, apretando más fuerte la mano de Sherry, que estás evitándonos, Tom. Me hizo preguntarme si debería recurrir a la violencia o tomar un enfoque diferente. El peso de mis palabras colgaba en el aire mientras me volvía hacia Sherry. Y en cuanto a ti, mi querida, continué, con una mezcla de enojo y resentimiento en mi tono, ¿deberías sacar tu esencia infiel a la calle, o debería elegir un camino más pacífico y presentar la solicitud de divorcio? La ausencia de cualquier respuesta por parte de ellos sirvió como un golpe poderoso, un vívido recordatorio de la gravedad de la situación. Era muy consciente de la perspicacia de Peck. Ella entendía que si yo estuviera bromeando, Tom respondería de inmediato con un comentario ingenioso. Sería un intercambio clásico de opiniones, una farsa juguetona entre nosotros. Pero el silencio de Tom hablaba por sí solo, y Peck captó la verdad en ese instante. Tom se dio cuenta de que había cometido un grave error, comprendió que su reacción lo había traicionado, y Peck lo entendió perfectamente. Él entendió que ocultar la verdad no sería la decisión más sabia. Necesitamos hablar, comenzó a explicar, pero antes de que pudiera terminar la frase, Peck le dio un poderoso golpe en la cara. En esos momentos, el tiempo parecía estirarse, permitiéndome disfrutar del momento. Los recuerdos inundaron mi mente, como por ejemplo, el choque de un autobús escolar con un garaje, y capturé esta escena caótica en mi mente. Recordé nuestras conversaciones con Tom en su baño, donde discutíamos nuestras infatuaciones con las chicas. Me imaginaba jugando a la pelota y peleando contra el viento fresco detrás de un robusto roble. En un instante, una gran cantidad de conversaciones me abrumaron, discusiones sobre el mejor corredor, sobre la técnica de desabrochar un sujetador, la eterna pregunta de quién es mejor ser, un piloto de Fórmula 1 o una estrella de cine. Había maldiciones en el aire. ¡Maldito! El sonido de las manos de Peck golpeándolo nuevamente lo sobresaltó. En medio de este horror, aún sostenía la mano de Sherry, su agarre se había congelado. De repente, Peck saltó de detrás de la mesa, agarró su bolso, giró rápidamente sobre sus talones y salió apresuradamente. Sorprendentemente, yo permanecí calmado. ¿Podrías pagar la cuenta? Le pregunté a Tom con calma. ¿Puedes llevar lo que sobra? Le dije a Tom, levantándome y volteándome para enfrentar a mi esposa. Vamos, dije, y Sherry salió con gracia de detrás de la mesa, siguiéndome hacia el coche. Mientras caminábamos, las primeras palabras que escaparon de los labios de Sherry estaban llenas de remordimiento. Lo siento mucho, dijo. Lo siento mucho, respondí fríamente. Muy bien. ¿Te arrepientes de haberte descubierto? ¿Te arrepientes de haberme lastimado? Mi ira comenzó a crecer. ¿Te arrepientes de haber arruinado nuestro matrimonio? ¿Me arrepiento de haber seducido a uno de tus mejores amigos? ¿Te arrepientes de haber arruinado tu antigua amistad? ¿Por qué? Porque exactamente te arrepientes, exigí, sintiendo todo el peso de mi decepción. Las lágrimas de Sherry comenzaron a fluir, pero no en arroyos, sino en verdaderas gotas que corrían por sus mejillas. Seguí conduciendo, tratando de mantener la calma. Cuando reunió el valor para hablar, levanté la mano, señalándole que se detuviera. Instintivamente, se tocó la frente y cerró los ojos, sofocando los sollozos. Detuve el coche. Puedes bajar, dije firmemente. Sherry miró por la ventana y se dio cuenta de que estábamos frente a la casa de sus padres. No, dijo, casi con un gemido. Baja, le advertí, golpeando impacientemente el volante. La decepción me abrumó y de repente me ruboricé. Baja, grité, negándome a mirarla mientras me alejaba. Cuando llegué a casa, mi plan inicial era servirme una bebida fuerte y mirar tontamente la televisión hasta que el sueño me venciera. Pero entonces algo hizo clic en mí. Abrí el armario de Sherry, abrumado por una gran cantidad de emociones e incertidumbre y me concentré en su ropa. Comencé a arrancar perchas con una barra de pesas, agarrando desesperadamente botones, tratando de romper las costuras. La ira creció y fui a la cocina, volviendo con un cuchillo de chef. Con pasión, corté sus ropas con fuerza, pasando un cuchillo por la tela, cortándola y rasgándola. El alcohol me consumía, impulsándome a la acción. Impulsivamente encendí un fuego en la chimenea y arrojé nuestro álbum de bodas a las llamas. En un arrebato de furia, reuní un puñado de su ropa interior, una por una, y las arrojé al fuego, hipnotizado por la vista de cada artículo encendiéndose. Después de eso, me acomodé en un sillón y miré sin pensar un partido de fútbol clásico hasta que el cansancio me venció y me quedé dormido. Fueron horas angustiosas en las que cada momento que pasaba estaba lleno de un sentido de importancia, pero ninguno de ellos me brindaba consuelo. Estaba destrozado, sintiendo una atracción magnética hacia el lado oscuro de mis emociones. Ahora entendía que era la autosugestión y las tendencias destructivas de las personas celosas. Vi que debajo de la superficie del amor había una ira que había arraigado y guplmente profundo. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de calma, la casa lucía limpia excepto por el desorden en el dormitorio. Los restos de la ropa rota de Sherry yacían en el suelo en desorden alrededor de su armario. Los dejé allí junto con los restos en la chimenea, la base carbonizada de nuestro álbum de bodas, los restos de sujetadores quemados y los fragmentos de los lazos de una bata. Había un vacío en mi cabeza, no había un solo pensamiento coherente en ella. Consumido por la ira, fui a la ducha y el agua caía sobre mí. En ese momento, recuerdos de nuestros momentos íntimos de la noche anterior pasaron por mi cabeza. Me di cuenta de que mi vida había cambiado irreversiblemente, pero no podía entender por qué. No me importaba mucho. En conexión con el último evento, decidí hablar directamente con Tom sobre la situación actual. Lo llamé a su móvil y, para mi sorpresa, contestó disculpándose. Admitió que todo fue resultado de un acoqueteo inofensivo que se salió de control. Me aseguró que no había nada más, pero admitió que una vez se encontró con ella en el centro comercial y luego todo escaló. Fue un error impulsivo, del cual se arrepiente profundamente. Escuchándolo, sentí que quería decir algo más y esperé pacientemente. Quedó claro que ninguno de los dos quería que Peggy y yo nos enteráramos de esto. No pudieron resistir su atracción y continuó a pesar de su culpa. En ese mismo momento, maduró una decisión en mí. Sabía exactamente qué hacer en esta situación. Decidí que nunca más quería verlo. Nuestra amistad ha llegado a su fin. No me importa lo que pase entre ti y Peggy, estás completamente fuera de mi vida. Ya no existes en mi mundo. Adiós, Tom, con estas últimas palabras, corté abruptamente la llamada mientras Tom hablaba. En ese momento en que Tom dijo sinceramente que nunca quiso lastimarme, sentí la verdad en sus palabras. Sucumbió a sus propias debilidades y tomó el camino equivocado. La traición es profunda y es obvio que nuestra amistad no puede ser restaurada. Me dejaron ahogarme sin una línea de vida porque Tom eligió traicionarme. Sin avisar a los padres de Sherry, me dirigí a su casa. Cuando golpeé la puerta, su padre la abrió, su expresión mostraba tristeza y ansiedad. ¿Cómo te estás sintiendo? Le pregunté, preocupado, saliendo al porche. Él cerró parcialmente la puerta detrás de él. Por dentro, muy mal, nos dijo. Admitió, y había un tono oscuro en su voz. ¿Sabes que te ama, verdad? Debería saber eso, buscando algún signo de comprensión en mis ojos. Volvió a sacudir la cabeza. ¿Qué estúpida es? Es increíble que recurra a expresiones tan despectivas cuando se trata de mi propia hija. Estúpida, no puedo darme cuenta de que estoy diciendo estas palabras a ella. Pero es estúpida, la reunión fue clara, a pesar de sus pensamientos dispersos, era plenamente consciente de lo que estaba diciendo. Sherry cometió un error, significativo, pero aún solo un error. Con esfuerzo y con el paso del tiempo, podríamos superarlo. Estupidez, estúpidamente, los insultos pueden continuar, pero tenemos que superarlo. ¿Me dejarás entrar? Le pregunté al padre de Sherry. Mi estúpida hija está en la cocina, sentada en la mesa de la cocina, no sabía qué decir. Sherry lucía pálida, sus ojos hinchados de llorar. Su madre permanecía en silencio a su lado, y su padre bebía agua de un vaso en pequeños sorbos. Tomando una respiración profunda, finalmente hablé, delineando mi decisión. Esto es lo que he decidido, comencé, y Sherry asintió, su expresión reflejaba el dolor que había sentido el día anterior. Voy a solicitar el divorcio. No tiene sentido discutir la posibilidad de salvar este matrimonio. El peso de su traición se sentía en el aire. Me has traicionado a mí, a nuestro matrimonio y todo lo que pensaba que era humano en ti. He tomado una decisión firme, no quiero estar casado contigo nunca más. Cuando ella comenzó a reprimir sus lágrimas y a sollozar, yo permanecí indiferente. El dolor que me has causado es inmenso, y dudo que alguna vez entiendas la magnitud de lo que has hecho. Se acerca de tu amor por mí, y es por este amor que decido divorciarme de ti. Quiero que sientas el dolor de perderme y vivas con esta carga. En un momento de emoción, emitió un sonido bestial. Es realmente perturbador los similares que son los sonidos que hacemos en momentos de dolor a los sonidos de placer. Pero permíteme aclarar mis intenciones futuras. ¿Estás escuchando, Ceri? Pregunté, queriendo obtener al menos alguna confirmación. Ceri no respondió verbalmente, pero bajó la cabeza, lo que significaba un sí silencioso. Tan pronto como el divorcio se finalice, y esto no sucederá pronto, podremos considerar la posibilidad de reanudar la relación. Pero hay una condición. Si demuestras que eres una buena persona, podemos volver a salir juntos, miré a los ojos de Ceri, notando la tristeza y el dolor escritos en su rostro. Quiero que entiendas que una vez te amé, y ahora te estoy dando la oportunidad de hacerme enamorar de ti de nuevo. Pero quiero que sepas que no voy a volver atrás. Este matrimonio ahora es parte de la historia. Si realmente me amas, deberías hacer todo lo posible para recuperarme. Solo en este caso consideraré que tengo algo contigo. Ceri asintió, con los labios apretados como si estuviera ponderando el peso de mis palabras. Durante el divorcio, Tom dejó de ser considerado mi amigo. Apenas hablé con Ceri, vendimos nuestro apartamento, y Ceri se fue a vivir con sus padres mientras yo buscaba un apartamento. Vi a su padre solo unas pocas veces, y estas conversaciones fueron casuales y superficiales. No pregunté por Ceri, pero en estas reuniones dejé claro que el acuerdo sigue en vigor. El divorcio se finalizó oficialmente en solo cuatro meses, un poco menos del tiempo que Ceri pasó en una relación con Tom. Peck vino a verme dos veces después de la pelea en el restaurante, habiendo dicho que ya no es parte de mi vida y, por lo tanto, también será excluida. Le conté a Peck sobre el divorcio de Ceri. Señalé que consideraría comenzar una nueva vida con Ceri solo si se alejaba tanto de Tom como de sus propias acciones. Para mi sorpresa, Peck no intentó contactarme de nuevo. En cambio, a través de conocidos mutuos, me enteré de que ella y Tom están buscando consejos sobre su relación. Me fui de vacaciones llenas de aventuras, haciendo deportes activos como senderismo y escalada en roca en Chile. La actividad física me sirvió como un buen remedio, limpiando completamente mi mente. A mi regreso, vi un mensaje de Ceri en mi contestador automático del trabajo preguntando sobre nuestra conversación. Mientras viajaba en un taxi de regreso a casa desde el aeropuerto, decidí llamarla. Marqué su número y la saludé con un saludo casual. Toda la historia con la infidelidad y el divorcio me obligó a ser más directo en mis acciones. Me preguntaba si iba a llamar después de informarle sobre mi reciente regreso a la ciudad. Pregunté si íbamos a continuar esta conversación. Me ofrecí a encontrarnos y pregunté cuándo estaría lista. ¿Qué estás haciendo esta tarde? ¿Quieres tomar algo? Sugerí. Cuando llegué al lugar indicado, vi que estaba esperando en una cabina, poniendo un vaso de agua frente a ella. Me senté y me uní a ella. Nuestros ojos se encontraron y le devolví el saludo con un gesto de cabeza. Decidí no perder palabras yendo directamente al grano. ¿Seguiremos discutiendo esto? ¿Hay algo que quieras decir o sugerir? Pregunté, genuinamente interesado en sus intenciones. Quiero darle una oportunidad, agregué, enfatizando mi deseo de seguir adelante. Curioso acerca de sus propios deseos, pregunté, ¿Qué quieres? Sin dejar lugar a ambigüedades. Sentí la tensión acumulándose dentro de ella. Cerró los ojos por un momento, tal vez considerando sus próximas palabras. ¿Debería pedir perdón? ¿Qué sucede? Fintlmente preguntó, buscando consejos sobre qué hacer. También tengo que decir que estoy esperando un bebé. Mis ojos cayeron inmediatamente en el estómago de Sherry, y como no noté que su vestido no era de su estilo, era muy amplio, probablemente para ocultar el embarazo. El problema es que no sé de quién es el hijo. Después de decir esto en un susurro, Sherry comenzó a llorar. No pude articular una palabra por el estado de Sock. En silencio, la tomé de la mano y la llevé a la clínica para hacerse una prueba de ADN. Estaba tan confundido por esta noticia inesperada que ni siquiera podía pensar racionalmente. ¿Tom sabe sobre tu embarazo? Con voz temblorosa, respondió que Tom había ignorado su mensaje de embarazo. Estaba listo para estrangular a este patético bastardo. Estuvimos en silencio el resto del camino hacia la clínica. Después de hacerse una prueba de ADN, llevé a Sherry a casa de sus padres, y esperé con ansias el día siguiente. Casi toda la noche, no pude dormir, dándome vueltas en la cama. Por la tarde, recibí una llamada de la clínica y me informaron que el resultado de la prueba de ADN estaba listo. Rápidamente me metí en el coche y conduje hacia la clínica, y lo que descubrí fue increíblemente doloroso. No era el padre del niño por nacer. Durante aproximadamente una hora, me senté en el coche, sollozando de dolor. Todo está resuelto ahora. Sherry y yo ya no podemos estar juntos, y le di esta noticia escribiendo un mensaje de texto, adjuntando también una foto del resultado de la prueba de ADN. Cuando envié este mensaje, hubo llamadas interminables de Sherry, pero no quería hablar con ella ni verla nunca más. También tomé la seria decisión de comprar una casa lejos de Sherry y Tom para olvidar el pasado de una vez por todas. Siete meses han pasado desde que bloqueé a Sherry y a todos los gerentes. Compré una pequeña casa e intento no recordar el pasado con Sherry. Mi trabajo en deportes me ayudó en esto. Tengo una novia con quien nos vemos los fines de semana después del trabajo y la pasamos genial juntos, pero aún no quiero nada serio. Recientemente me enteré del destino de Sherry y su hijo por parte de mis padres, y lloré durante mucho tiempo, incapaz de superar el dolor. Después de mi mensaje, Sherry se puso histérica, lo que se convirtió en una profunda depresión. Se negó incluso a comer, pasando días enteros en la cama. Debido a este colapso emocional, dio a luz prematuramente a una niña, pero el niño nació con el diagnóstico de síndrome de Down. Ahora Sherry está criando a su hijo sola, viviendo con sus padres que la ayudan en todo. Historia 2. En ese fatídico día de agosto de 2005, mi amiga, recién graduada de la escuela secundaria a la tierna edad de 18 años, irrumpió por la puerta de nuestro acogedor apartamento de dos habitaciones y no podía creer nuestra increíble suerte. El sueño de su vida de convertirse en actriz siempre me había parecido bastante factible, gracias a su innegable belleza y extraordinario talento. Esto no era sorprendente dada su brillante pasado como animadora y su participación activa en diversas producciones dramáticas escolares a lo largo de sus años escolares. Teniendo en cuenta que todo el futuro estaba por delante, la profesión de actriz le parecía una realidad bastante alcanzable. Mientras que mi novia siempre había estado decidida a hacer carrera como actriz, yo aún estaba contemplando la dirección de mi vida. No estaba muy interesado en la universidad y estaba contento trabajando en McDonald's, dándole a mi novia la oportunidad de tomar la iniciativa. Pero ese día fue el punto de inflexión. Abrumada por la alegría, nos dio la noticia de que había conseguido un papel secundario en la aclamada película. Fue un evento increíble. Aunque solo pronunció dos frases, parecía un salto monumental hacia la realización de su sueño. Dijo que el papel principal en esta fantástica oportunidad lo interpretaba un cliente del restaurante Hooters, que le prometió un papel e incluso reservó un pasaje a San Vicente y las Granadinas. Sin duda, creí en la oportunidad que se habría, a pesar de mi ingenuidad. Me abstuve de preguntar cómo logró conseguir una oportunidad tan maravillosa. Por la noche, nos reunimos con amigos para disfrutar de este evento. Cada momento, nos acercábamos al encantó y esplendor de Hollywood. Queriendo que me uniera a ella en este viaje, contactó a un misterioso patrocinador que amablemente compró un boleto para mí también. La felicidad que irradiaba era contagiosa y nunca la había visto en un estado tan feliz antes. Al llegar a San Vicente y las Granadinas, fuimos recibidos con lujo. Cuando nos registramos en un lujoso hotel durante cuatro días, las sensaciones fueron simplemente emocionantes. Dos de esos días, mi novia estuvo ocupada grabando sus escenas, pero a mí no me importó. Aproveché al máximo esta oportunidad, sumergiéndome en la atmósfera de impresionantes playas y disfrutando de los cálidos rayos del sol. Los días restantes fueron como unas vacaciones continuas, llenas de excursiones a la playa, divertidas fiestas e incluso encuentros con celebridades que participaron en el rodaje de la película. Era como un sueño hecho realidad. Todo esto sirvió como un impulso que fortaleció nuestro deseo de una vida glamorosa que el cine ofrecía. Cuando regresamos a Pensilvania, el mundo seductor no nos dejó. Sabíamos perfectamente bien que ahora nuestro camino conducía a Los Ángeles, donde mi amiga podría realizar sus sueños en la industria cinematográfica con todo su corazón. Su tiempo en San Vicente y las Granadinas le permitió hacer valiosas conexiones con personas influyentes. Además, compartió su creencia de que tan pronto como regresáramos a Pensilvania, deberíamos usar los 15.300 dólares que recibimos para emprender este increíble viaje. Usando parte de sus ganancias de un papel en la película, logramos alquilar un modesto apartamento en Los Ángeles. Llenos de esperanza y anticipación, estábamos entrando en un nuevo capítulo de nuestras vidas. Los días se convirtieron en meses, y mi novia tenía la difícil tarea de encontrar roles significativos en películas en esta bulliciosa ciudad. Cada mañana, se levantaba temprano y asistía a audiciones con la esperanza de un tan ansiado avance. Desafortunadamente, se encontró principalmente con papeles menores en publicidad para empresas locales, para los cuales se ofrecía una magra recompensa, que no cumplía con nuestras expectativas. Cuando los fondos acumulados de su papel en una película increíble comenzaron a agotarse, nos enfrentamos a la necesidad de invertir en ropa nueva y fotos para las audiciones. Al darme cuenta de que necesitaba mantenerme, decidí conseguir un trabajo en un restaurante de comida rápida. Tal vez no era glamoroso, pero nos dio la oportunidad de empezar a ganar dinero y mantener nuestra existencia. A medida que nuestros ahorros disminuían, vi cómo sus esperanzas y sueños se desvanecían gradualmente en sus ojos. Cada noche, regresábamos a casa cargados con el peso de los rechazos y las decepciones porque había experimentado la dura realidad y la feroz competencia de la industria cinematográfica en Los Ángeles. En nuestro pequeño pueblo de Pensilvania, era considerada el epítome de la belleza, pero en esta ciudad expansiva la belleza era común. Los meses se convirtieron en casi un año y ella todavía no podía encontrar un papel decente para sí misma. La ropa que compraba era sólo hecha a mano y las oportunidades de promoción parecían dudosas. Al final, consiguió un trabajo como modelo en un centro comercial, lo que parecía ser una desviación significativa de nuestros planes elevados. Sin embargo, le permitió, aunque con dificultad, pagar las cuentas. Mientras tanto, durante este periodo, descubrí mi propio camino en la vida como entrenador de fitness. Malabarizando dos trabajos, uno en un restaurante y el otro entrenando a numerosos clientes, buscaba proporcionar estabilidad y apoyo. Nuestras vidas estaban consumidas por búsquedas individuales, y como resultado, rara vez encontrábamos tiempo el uno para el otro. Nuestros sueños de éxito en la industria del espectáculo parecían alejarse, absorbidos por las demandas de nuestra agitada vida. Con cada día que pasaba, los sueños parecían alejarse más de nosotros. La cruel naturaleza de la industria cinematográfica y del entretenimiento socavó severamente el espíritu de mi novia, y solo podía ver impotentemente cómo enfrentaba la cruda realidad de que lograr el éxito en Hollywood está lejos del fácil sueño que una vez realizamos. Con el tiempo, sus gastos excesivos devastaron completamente nuestras finanzas, y comenzamos a tener dificultades para llegar a fin de mes. Estaba cada vez más molesto con ella por vaciar nuestros ahorros a un ritmo alarmante. Finalmente, pudimos restaurar nuestros ahorros agotados inesperadamente cuando estaba rebuscando en su bolso buscando algo y me encontré con un fajo de 1.500 dólares. Intrigado, no pude evitar preguntarle de dónde sacó tanto dinero. Estaba confundida pero dijo que el fotógrafo al que conoció en el centro comercial la invitó a tomar fotos en su lujosa mansión. No pude resistir preguntar por qué no me lo había dicho antes, a lo que ella respondió que iba a hacerlo pero de alguna manera se olvidó. La curiosidad me dominó y continué mis indagaciones, queriendo asegurarme de que esta sesión de fotos fuera real. Ella afirmó firmemente que todo estaba bien cuando hablaba de sus mejores fotos en las que posaba con diferentes atuendos hechos por fotógrafos profesionales. Las dudas comenzaron a entrar en mi mente a pesar de nuestro entendimiento ingenuo de esta industria. No pude ignorar las dudas sobre la posibilidad de explotación o malas intenciones. Después de todo, habíamos escuchado historias de que la gente en Hollywood está dispuesta a pagar cantidades exorbitantes por casi cualquier cosa. Estaba curioso y le pedí que me mostrara las fotos. Para mi sorpresa, ella dijo que los productores rara vez proporcionan copias y llevaría tiempo antes de que se supiera algo sobre la sesión de fotos. En mi ingenuidad, acepté su explicación sin profundizar en la esencia de la pregunta. Esta situación persistió durante los siguientes dos años. A menudo regresaba a casa tarde por la noche, afirmando que ganaba dinero visitando clubes y ocupando asientos VIP. Constantemente decía que su participación en el proyecto se reducía a reuniones en la sección VIP. En otros casos, explicaba que algunos productores preferían hacer audiciones y filmar escenas por la noche. Pero a medida que sus aventuras nocturnas se volvían más frecuentes, un sentido de ansiedad se instaló en mí. Comencé a estar abrumado por pensamientos sobre su seguridad y la compañía que mantenía. Ella intentaba disipar mis temores, tratando de convencerme de que no era la única que se dedicaba a tales actividades que muchos de sus amigos también recibían compensación bajo esquemas similares. Pero las sospechas comenzaron a rondar en mi cabeza, haciéndome dudar de la realidad de sus acciones. Con el tiempo, presté atención a la compañía que mantenía. En su mayoría, eran personas que generalmente están asociadas con la industria del cine para adultos, pero en mi ingenuidad, pensaba que eran solo modelos. Ella se defendía diciendo que no controlaba su horario de trabajo, ya que eran los productores quienes dictaban su ubicación y deberes. Intenté evaluar lógicamente la situación, convenciéndome a mí mismo de que algunos productores realmente podrían preferir filmar por la noche, y todo esto se alineaba lógicamente en mi mente con mi conocimiento limitado de esta industria. Un día, cuando estaba tomando un descanso para fumar cerca de nuestro apartamento, ocurrió un punto de inflexión que hizo añicos mis ilusiones. Un hombre en un gran SUV se detuvo y la dejó justo frente a nuestra casa. En ese momento, mis puntos de vista sobre sus aventuras nocturnas fueron cuestionados, lo que me impactó. Aturdido por lo que vi, no pude reunir el valor para entrar inmediatamente en una discusión con ella. En lugar de eso, entré en la casa y observé discretamente a través de las persianas mientras ella entraba. Fue en ese momento que fui presa de la ansiedad y tomé la firme decisión de revelar la verdad sobre sus actividades. Decidí seguirla secretamente el próximo viernes cuando saliera. El viernes, ella salió a una cita con sus amigos y comencé a seguirla discretamente. Al final, llegó al club donde se formó una larga cola. Para mi sorpresa, el promotor del club concedió privilegios especiales a mi novia y a sus amigos, permitiéndoles pasar por la larga cola y entrar rápidamente en el local. Decidido a llegar al fondo de la verdad, me vi obligado a sobornar generosamente a un guardia de seguridad para asegurar mi entrada. Al entrar en el club, escudriñé cuidadosamente a la multitud, buscando desesperadamente su presencia. Finalmente, la vi en la sección VIP, hablando animadamente y disfrutando de bebidas con sus amigos, como había descrito antes. No había nada sospechoso. Me quedé allí por un tiempo, gradualmente cansándome hasta que finalmente, cuando me estaba preparando para irme, aún me atormentaban las dudas sobre el hombre en el SUV. Pero mis dudas se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que era solo un Uber Black, y me sentí estúpido por la sospecha de traición. Después de regañarme por ser paranoico, me convencí de que todo estaba bien y volvía a mi estilo de vida habitual. En ese momento, trabajaba como entrenador de fitness y participaba en marketing multinivel vendiendo suplementos dietéticos y seguros. Afortunadamente, mis ingresos promedio eran suficientes para pagar el alquiler y mantenerme. Cuando asumí la responsabilidad de administrar mis propias finanzas, no pude evitar notar cambios en el comportamiento y la apariencia de mi novia. Se volvió más secreta sobre sus asuntos financieros, lo que me causó preocupación. A veces mostraba agresión hacia mí, pero luego se disculpaba, afirmando que era involuntario. Además, comenzó a ocultar sus finanzas y no prestaba la debida atención a sus gastos, lo que me hizo preguntarme sobre sus hábitos de gasto. A pesar de que al principio intenté desechar estas preocupaciones, no pude ignorar el hecho de que su estabilidad financiera había disminuido notablemente. Empezó a perder mucho peso, apenas comía, mostraba signos de excesiva vigilancia y tenía problemas para dormir. A menudo dormía durante mucho tiempo, lo que me preocupaba por su bienestar. Tratando de resolver su problema de salud, me aseguré de que comiera bien, creyendo que su comportamiento estaba causado por el estrés. Pero un día, cuando me desperté por la noche, vi que no estaba en nuestra cama. Perplejo por esto, seguí el ruido que venía del baño, impulsado por un sentido de ansiedad. Para mi horror, vi que mi novia estaba usando una sustancia prohibida en el baño. Me encontré con un puñado de sustancias ilegales, lo que tomó por sorpresa a mi novia. En pánico, intentó esconder todo apresuradamente, pero finalmente lo esparció en el suelo. Sus intentos desesperados por salvar la sustancia se asemejaban a la súplica de un mendigo desesperado que aferra su dinero esparcido. Fue un punto de inflexión en nuestra relación. Abrumados por la emoción, ambos rompimos a llorar. Ella se disculpó sinceramente y prometió buscar ayuda de inmediato y someterse a rehabilitación. Hubo una sensación de que había viajado todo el camino a Los Ángeles, pero no sólo había perdido a sí misma, sino también nuestra conexión con ella. Todavía no sabía que este caso fue el comienzo de un giro brusco en la vida de una joven prometedora que soñaba con convertirse en una estrella de cine. Sin ocultar sus problemas, cumplió valientemente su promesa y fue a un centro de rehabilitación al día siguiente. Durante su estadía de un mes en la clínica, mostró un sincero arrepentimiento y sinceridad, aferrándose a la esperanza de superar esta etapa oscura y recuperar su sueño. Cuando mi novia finalmente terminó el curso de rehabilitación y regresó a casa, parecía rejuvenecida con nueva fuerza y determinación. Una ola de alivio me invadió. Su regreso era muy importante para mí, especialmente porque mi cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina. Teníamos la tradición de organizar todo lo posible para el cumpleaños del otro, tratando constantemente de superarnos mutuamente para hacer que la fiesta fuera inolvidable. Un día, ella llegó a casa y arrojó su bolso junto a mí, luego fue al baño. La curiosidad me ganó, y unos días antes de mi cumpleaños, decidí rebuscar en su bolso. Para mi sorpresa, encontré un CD con la inscripción, piloto, y me inundó la emoción y la anticipación. Sin dudarlo, lo introduje en el reproductor de DVD, deseando conocer su contenido, esperando que fuera una sorpresa relacionada conmigo o tal vez una grabación de una prueba de pantalla a la que había asistido. Estaba completamente en shock y enojado ante la verdad inesperada que se desplegaba en la pantalla. Las imágenes mostraban a mi novia involucrada en actividades íntimas con un hombre. Era una vista que no podía imaginar. Lleno de emociones, irrumpí en el baño donde ella estaba duchándose y desahogué mi vida, exigiendo una explicación inmediata de su participación en tales acciones. Cuando salió de la ducha, noté que temblaba y escuché sus sinceras disculpas. Ella admitió que lo que yo presenciaba originalmente estaba destinado como una acción única, pero de repente se salió de control. Apenas podía comprender sus palabras, sintiéndome confundido e incrédulo. En busca de claridad, le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando en esta industria, y ella admitió a regañadientes que fue un compromiso único que duró más de un año. Mi confusión solo se intensificó cuando apenas podía contar exactamente cuántas veces había participado en el proyecto, señalando que la frecuencia de participación borraba los límites y dificultaba el seguimiento. Me impactó aún más el hecho de que las fechas y marcas de tiempo en los videos coincidieran con el periodo en que se suponía que estaba en un centro de rehabilitación, donde, según creía, buscaba ayuda. En cambio, estaba apasionada por hacer películas para adultos para obtener ganancias financieras. Ella admitió que su fascinación por las drogas ilegales la llevó por este oscuro camino y explicó en que gastaba su dinero. La gravedad de su adicción se volvió insoportable, y me di cuenta con dolor de que no podía resolver sus problemas solo. Fue con el corazón pesado que tomé la difícil decisión de terminar la relación. Empaqué mis cosas, llevando una carga de tristeza y decepción. Decidí mudarme de nuestro apartamento, buscando refugio con un amigo. Decidí reconstruir mi vida, cortando todos los contactos con mi exnovia y centrando mi atención en una carrera como entrenador de fitness y comercializador multinivel. Al hacer lo último, logré acumular una cantidad significativa de dinero, pero mis esperanzas se desvanecieron cuando resultó que la empresa era un esquema piramidal y fue cerrada por las autoridades. Sin pensarlo dos veces, decidí invertir mis ahorros en abrir un gimnasio, pero los gastos exorbitantes en California resultaron ser un obstáculo serio. Decidí unirme a la franquicia de Planet Fitness y aproveché la oportunidad de abrir un pequeño gimnasio en mi ciudad natal en Pensilvania antes de dejar California. Queriendo ser lo más abierto posible, contacté a mi exnovia para informarle de mi partida. A pesar de que rompimos hace seis meses, nuestra conexión seguía siendo fuerte, y durante la conversación telefónica, las emociones nos abrumaron a ambos. Hablamos sobre el sentimiento de abandono, enfatizando que la llevé a California y luego la abandoné cuando más me necesitaba. Sus palabras me dejaron sin palabras y ahora estaba inmerso en recuerdos de nuestra juventud compartida y los sueños que alguna vez vimos juntos. Decidido a regresar a mi ciudad natal, tomé la iniciativa de crear el centro de Planet Fitness. Cuando el negocio comenzó a florecer, también encontré consuelo en relaciones cercanas que devolvieron la alegría y la satisfacción a mi vida. Pero con el tiempo, escuché rumores perturbadores de que mi exnovia había comenzado una carrera como mujer que se vende, parada en las calles para comprar sustancias ilegales. Sin creerlo, decidí investigar y descubrir la verdad de primera mano. Lo que encontré me impactó hasta lo más profundo. La persona que una vez conocí ahora era sólo una cáscara sin el alma viva que una vez valoré. Unos dos años después de la apertura de mi gimnasio, la situación dio un giro inesperado. Todo iba bien para mí, el número de miembros en mi gimnasio crecía constantemente y parecía que la vida se desarrollaba de manera positiva. Pero luego, noticias inesperadas y aterradoras me llegaron, mi exnovia murió cuando estaba con un cliente y consumió demasiado de una sustancia prohibida. En el momento en que recibí esta desgarradora información, sentí escalofríos recorrer mi espina dorsal y me dirigí apresuradamente a casa. Incapaz de contener mis emociones, me senté en el suelo de la ducha, abrumado por un dolor y lágrimas incontrolables. Hasta el día de hoy, todavía siento culpa y nunca dejo de preguntarme si podría haber hecho algo más. A pesar de las garantías de mi terapeuta, el dolor y el arrepentimiento continúan pesando en mi corazón.